Música Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad. Bueno, mi nombre es María Juliana Yepes, soy comunicadora y gestora del conocimiento del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Mi nombre es Luzmila Hernández y hago parte del colectivo Moravia Resiste. Mi nombre es Juan Miguel Gómez, me dicen Pantres. Yo hago parte de la cooperativa Convite. El objetivo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en el proyecto Patrimonio Vivo es generar producción del conocimiento de manera translocal. Para nosotros es importante hacer y hacernos preguntas en torno a la transformación territorial, ya que ha sido un factor estructurante en la construcción de este proyecto artístico-cultural y el mismo barrio que lo acoge, que es Moravia. El motivo de Moravia Resiste estar en el Patrimonio Vivo es aportar, aprender, ayudar a que la defensa del territorio sea una resignificación para las nuevas comunidades y para las comunidades de base. Y como cooperativa tenemos el objetivo de cooperar con todas las dinámicas de nuestro territorio, tratando de llevar la arquitectura a toda esa diversidad y biodiversidad de realidades que componen lo que conocemos como la ciudad de Medellín. En una alianza para el aprendizaje, todos somos aprendices y todos enseñamos a los demás. En esa medida, para nosotros es muy importante poder reconocer la experiencia vital de cada uno en el territorio, pero también las diferentes experticias disciplinares y de liderazgos como uno de los elementos cruciales para sostener un proceso de ecodiseño. Desde el año pasado construimos un atlas de Patrimonio Vivo que fue súper significativo porque realmente es como esa primera parte que nos permite hacernos las primeras preguntas sobre los paisajes de reciclaje, sobre los cuidados, sobre las memorias, sobre las comunicaciones y las conexiones comunitarias en clave precisamente de Patrimonio Vivo. Este año nos estamos preguntando por las trayectorias, por los movimientos humanos, migratorios, que han sido atravesadas por otras palabras como la reubicación, el reasentamiento, el despojo, los desplazamientos. La memoria de Moravia es lo que nos tiene hoy aquí discutiendo, que somos un laboratorio de gestión del conocimiento, de gestión social. La memoria de Moravia no puede ser olvidada y menos arrasada por un decreto hecho desde un escritorio. Cuando nosotros hablamos de la coproducción de conocimiento nos estamos refiriendo particularmente a cómo en conjunto podemos lograr entender las trayectorias de movimiento y de las continuidades históricas en el tiempo de las prácticas comunitarias, que son lo que sostiene lo que llamamos el Patrimonio Vivo del Barrio, así como también poder imaginar cuáles son las estrategias socioespaciales para mejorar el barrio, sus condiciones, las condiciones de vida de los habitantes. Para el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia la coproducción del conocimiento tiene que ver con la manera de generar la agenda, de generar la programación, de construir también los proyectos y las iniciativas de este proyecto cultural y eso tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo en Patrimonio Vivo. Es el resultado de una pregunta que nos hacemos entre los actores que estamos participando, entre la cooperativa arquitectura con VITE y su rol profesional y de coproducción y codiseño, desde el colectivo Moravia Resiste y su ejercicio de defensa del territorio, desde la Universidad, University College London y su apuesta por generar preguntas desde la academia frente a los procesos de patrimonio vivo y transformación territorial en barrios populares y esa relación con mejoramiento integral de barrios. Nosotros decimos que Moravia es un laboratorio de gestión social, entonces haber elegido unos lentes específicos que nos permitieran profundizar en determinados temas creo que fue muy asertivo porque nos va a permitir leer el territorio, posicionar mejor la comunidad y saber de qué estamos hablando. En una ciudad como Medellín ejercicios de patrimonio y entenderlo como patrimonio vivo es fundamental para empezar a valorarnos, a querer un poquito más la diversidad que somos, como una ciudad que converge de muchos anhelos, de muchos procesos, de muchas dolencias y de muchas cosas que de alguna manera también la misma institucionalidad y el imaginario de ciudad ha sido indiferente. Entonces creo que es fundamental estos ejercicios de patrimonio vivo y entenderlo como vivo porque no es solo lo que recordamos sino lo que queremos también ser para de alguna manera construir nuevos relatos, relatos que valoren lo intergeneracional. El patrimonio vivo se trata de poder reconocer y poner en valor tanto para los locales como para los externos, para los que habitan en el barrio, para los que habitan en la ciudad, para los que vienen de otras latitudes, poder poner de relevancia como las prácticas cotidianas de cuidado, del reciclaje, la memoria territorial, las trayectorias de la migración interna, externa, son una parte constitutiva de entender el barrio y por lo tanto de generar un gran acervo cultural. Es súper fundamental hablar de las comunicaciones porque creemos que la comunicación está rota, está rota entre la institucionalidad y la comunidad de Moravia por su forma de utilizar términos muy técnicos, por su desconocimiento de que la comunidad necesita diariamente estar aprendiendo. El proyecto Patrimonio Vivo aporta a la gestión cultural porque trasciende esa pregunta por lo meramente artístico y realmente se concentra en las prácticas cotidianas que generan las personas bajo un fin común que puede ser preguntarse por los procesos de intervención que se realizan sobre su territorio, la manera como eso ha estructurado la cultura en Moravia, porque Moravia realmente es un barrio que se ha autoproducido, se ha autoconstruido, se ha autogestionado. Queremos cambiar esa mirada de pensar los barrios populares como algo que no se quiere o que se necesita transformar y que quieren llegar como a un estadio de desarrollo, entre comillas, y tal vez pensarlos precisamente como los barrios populares son un ejemplo de patrimonio vivo para la ciudad. La metodología de Patrimonio Vivo ha estado atravesada por un contexto de pandemia que definitivamente ya sabemos que ha condicionado todos los procesos relacionales y el desarrollo de todos los proyectos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y a nivel de ciudad. No obstante, hemos sido tercos y digamos que construimos una metodología que pudiera funcionar, que generara encuentros y expresiones incluso en la distancia, entonces facilitamos la comunicación a través de herramientas digitales. Estos ejercicios metodológicos como transterritoriales son fundamentales también para empezar a escuchar, a escucharnos y a escuchar otras visiones que no tienen nada que ver con nuestro vecindario, pero que están dispuestas ahí para construir yo creo que el concepto de dignidad entre todos, porque es una cosa transterritorial, transgeneracional, es algo que es transversal a todo y yo creo que es fundamental hoy empezar a construir eso. Lo que nosotros reconocemos de este trabajo es la potencialidad para generar múltiples diálogos en torno al patrimonio, el mejoramiento integral de barrios y la capacidad de incidir políticamente, socialmente y culturalmente a través de las preguntas que nos realizamos con los lentes temáticos. Yo creo que estar en este momento, en esta nueva fase, nos permite reafirmar la creación de confianzas que ya han estado muy claras en otros momentos y que nos permiten resistir, digamos resignificar a Moravia en todas sus dimensiones y dejar un legado. Moravia en todas sus dimensiones y dejar un gran apoyo Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad Mi tierra llevo dentro, fruto de mis ancestros, un sueño que a lo lejos exige dignidad ¡A la, 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 la! ¡Suscríbete al canal!